Música Que hace que dice que pasa aquí Frank Triple X73 trayendo un gameplay de They Are Billion para el disfrute de todos vosotros y aquí andamos, pues como siempre trabajándonos un poquito esto, a ver, una que se baje aquí, otra que se baje aquí y el resto que se suba a esta torre que por aquí vamos a tener varios ataques, por lo que estoy viendo y esta, cuando se escondían allí detrás, no... no endiñaban, además con el triple muro, ves, esta gente sí lo ve ¿Tú te quieres venir para acá? Eso es Vale, tenemos algo para reparar que no podemos, no sé por y estábamos... A ver, párate un momentito Claro, no habíamos todavía investigado la fundición y eso era súper importante porque si no, no podemos hacer esto ni podemos hacer las unidades fuertes Entonces necesitamos esa fundición que me falta algo de oro y 20 trabajadores Vale, algo de casa estábamos haciendo No excesivo, no excesivo, pero... No falta comida Ah, vale, habíamos puesto comida Creo recordar Vale Sí, hemos puesto aquí y aquí Y también recuerdo alguna... A ver, aquí nos podemos poner una... Una... Esto de pescas No... 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 Ah, tan cerca está de... ¿Qué no? No... Si podemos, no podemos Aquí hay una de ahí al lado Vale, esta la habíamos puesto Aquí tenemos otra Bueno... Pues qué le vamos a hacer Aquí siempre podemos construir otra cantera de piedra Pero ya digo que es que los muros me gustan o tirarlos Vale, habíamos llegado hasta el final Vale, estamos esperando comida para poder subir las casas Vale, vamos adelantándonos Vamos a ir limpiando la zona Están atacando nuestras defensas En la misma esquina de siempre Habrá que tirar para allá Vale, hemos descubierto ya el electrocutor Perfecto Eh... ¿Cuánto cuesta el electrocutor? Por saberlo Por si... Un trabajador... No vale tan caro, eh Ahí está la torre vigía, calla Buah, lo que gasta una cantidad de energía que te cagas Para lo cual necesitamos más piedra Necesitamos más de todo Bueno De oro vamos muy bien Ya tenemos comida como para subir por lo menos a otra casa ¿O no? No Ocho de comida a subirlas, tío Venga, vamos a seguir limpiando Esto es final de mapa también Hay que recordar que las arpías vienen por final de mapa, eh Vamos a terminar de limpiar aquí Vale, por ahí viene uno por detrás Pero tenemos... Joder ¡Buah, qué susto! Nos dan dos electrocutores O nos dan la tecnología de molino avanzado Vale, el tema de molino avanzado no compensa Así que prefiero que me de dos electrocutores Que ya lo haremos Ya lo iremos haciendo ahora mismo, ¿no? En las murallas finales y exteriores Vale, estamos llegando al final de mapa Tío, ¿qué pasa allí? ¡Por Dios! Voy a tener que llevar a Sniper para allá ¿O qué? Vale, donde siempre Vale, párate porque tenemos mucho oro Mucho, mucho oro Y eso no nos lo podemos permitir De comida ya tenemos 90 No nos lo podemos permitir Así que... Vamos a pillar mano de obra y vamos a pillar oro Inmediatamente Porque, de hecho Todo esto lo queríamos para poder hacer La fundición Chicos, tenemos fundición No veo lo que ocupa la... Meter a fundición Joder Que no cabe aquí, tú Que nada más que cabe aquí Aquí no la voy a poner, tú Ahí hay espacio para una granja Bueno, pues el único sitio que me queda So pena que cerremos por ahí algo más Aquí será un buen sitio Ah, mira, aquí hay sitio Aquí hay sitio Pues chicos, la fundición Por fin vamos a poder empezar a trabajar en el petróleo Solo ha pegado un bajón Al tema... Oro tremendo Pero vamos por el camino, ¿eh? Vamos por el camino Yo creo que sí Cuidado, cuidado aquí ¿Dónde vais? Venidse para acá Venga, agruparse Limpiamos Vale, vamos poco a poco Para que todo esto después no se una... Joder, con las defensitas de las narices A ver, mira, vamos a ver Lucas Eh... ¿Dónde está Lucas? Lucas Hazme unos cuantos snipers aquí, tú Si lo subimos a esta torre o algo, tío Porque vaya tela marinera Hazme... Me los vas poniendo aquí Y me hace... Por allí tiene que haber un pueblo o algo Vale, faltan trabajadores Bueno, en breve Cuidado, cuidado, cuidado Se nos echan encima Y son muchos corredores Vamos a ayudarnos de la... Los corredores me van a dar alguna torta Ahí a los... Toma 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 Y toma Ahí la lleva Vale, aquí tenemos oro Tenemos piedra Tenemos hierro Y tenemos el pozo Es decir que... Este no es malcito tampoco para expandirse Ya lo dijimos Cerrar aquí Cerrar aquí quizás Cerrar aquí Y cerrar aquí Vamos a ver qué hay por aquí Vamos a terminar con lo que haya por ahí Y ahora vemos que... Vale, quieto No corráis tanto Hacerlo de venir De hecho, podíamos pillar un ranger Eso es Eso es Ahí, ahí, ahí Eso es Venga, venirse Venirse, venirse para acá Ahí os la voy a llevar Vamos a traer A todo lo que hay ahí Y al escuadrón Vale Eh... ¿Qué leche pasa aquí? Dios Mira, por lo menos me ha dejado repararlo ahora todo ya Ya tenemos aquí un sniper Eh... Cuidado porque de oro Tenemos que empezar a gastar Así que... Ahí va Ese gasto de oro Estamos ganando mil Mil por día Eh... Y vamos a pensar ya en ir... Creciendo para allá Vale, para lo cual De aquí Me pillas Tres rangers Y te vienes para acá Vamos a proteger esto Vale, esto Seguimos Haciendo la táctica del Del camaleón No me lo caes ahí, eh Venga, va Pelotón de fusilamiento Vale, párate Vale, que yo vea como va la cosa Eh... Piedra Tenemos casi a tope Con lo cual Podríamos Seguir haciendo Si aquí vamos a amurallar Este muro no me corre tanta bulla Quizás más este Este de aquí Y este Este por supuesto también Y bueno, y todos estos Si, si es que Si es que estamos como estamos Vamos a subir esta Vamos a subir esta Vamos a empezar con los exteriores Vamos, que los exteriores Solo no aguantan Hay que poner el doble muro de piedra, eh Eso Si que si Pero vamos Si no tenemos ni los exteriores de piedra Ya me diréis Así que esto va así O así creo yo que va Ya sabéis que soy muy manco Pero bueno La intención es lo que cuenta Vale, con eso tendríamos esto Tendríamos esto Tendríamos este Vale, faltaría algún muro de piedra exterior Antes de empezar con los interiores No, ¿verdad? Pues empezamos con los interiores La puerta antes que nada Vale, esta parte de aquí Por ejemplo Vale, voy uno a uno Porque Si no, ya sabéis lo que me pasa Que me construyen los que yo no quiero A ver, señalado Sí Perfecto 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 Hay una tecla rápida que es Eh No sé cuál es No lo dice Que me permitiría Esto no tiene que estar haciendo Estos bailes de ratón Pero bueno Es lo que me toca Vale, con eso tendríamos también todo esto Nos hemos quedado a uno de piedra Bueno Para eso vamos a conquistar esta parte de aquí Vale ¿La fundición está lista? Dime que sí Sí No Sí La cantera avanzada La granja avanzada El molino avanzado La plataforma petrolífera Antena de radar Alambrada de espinos Ejecutor Y centro de ingeniería Vale, centro de ingeniería Pero antes que nada La plataforma petrolífera Para poder empezar ya Ahora, cuando consigamos Más oro Pues nos liamos con lo otro Esto está casi listo Vale, ¿esto qué? Vamos a... Vamos a... Vale, avanzamos el grupo entero Vale, para que todo esto No se una a la horda final Y para que además tengamos Sitios donde cerrar Vale, prácticamente vamos a abarcar De norte a sur Porque aquí hay una parte Que la veo muy colorada Que a pesar de haber limpiado Mira, aquí tenemos hierro Se está amontonando aquí Una cantidad de gente La cual tampoco entiendo mucho Pero bueno, se está amontonando Bueno, ahí viene otro Vale, vamos a ver Eh... Volvemos a tener oro Eso significa que Eh... Bueno, esto está funcionando Vale Hazme... Es que tampoco quiero gastarme Mucho más en sniper Porque quiero para cuando Empecemos los canatos Pero claro, es que Para la siguiente Creo que no vamos a tener ¿Por qué no puedo? Por energía Uf... ¿Otra planta de energía, tú? ¿Otra planta de energía? Esto me lo reservo Para saber por dónde viene la horda, eh Ya mismo hay que empezar A hacer más casitas Porque ya lo que me queda Por subir es esto Pero bueno, tenemos todo este espacio Por aquí para hacer casas Me gustaría hacer un segundo muro aquí Más que nada Como protección A lo que vaya a venir También Eh... No olvidemos que el núcleo Es lo que hay que proteger ¿Vale? Bueno, pues... Hacemos otra segunda central térmica Mira, puede ir uno al lado de la otra Pues... Genial Porque... Ahora van a chupar energía Que te cagas Vale Esto ya está Vale, eh... Aquí no me va a permitir Cerrar bien Pero aquí Me vale también Para cerrar ahí Y vamos a tener Más avance Cosa que Es lo que voy buscando Hacia el pozo petrolífero Vale Nos venimos aquí A proteger esto Vale, ok Vale, terminamos aquí Los disparos vienen ya de por sí Con lo cual Hacemos un poquito de agro Mejor Así no quiero ir a estar buscándolo Si siguen saliendo unidades Las unidades Las estamos mandando Allí arriba En principio Si más no recuerdo Sí Correcto Pero yo digo Es que no quiero hacer más sniper A ver Que a lo mejor Hay que hacerlo Antes de la siguiente horda Pero me gustaría El tema de investigar Ya El centro avanzado El centro de ingeniería Esto, 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 esto Esto, 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 esto Esto, esto, esto ¿Qué vale? Vale, vale Me falta energía y oro Para poner ya Plataformas petrolíferas Vale El tema de La energía va a llegar Y el tema del oro Llegará Vale Pero mientras Podíamos también Seguir Bloqueando por aquí E incluso Poniendo Ah, no puedo Oro y energía Vale Bueno, pues vamos a seguir Entonces Mientras sí Mientras no Tampoco Oro Me he cagado La leche con el oro Uh, pues suena por ahí Esta gente Que siguen viniendo Vale Uh, mira, mira, mira Cuidado de los que vomitan Bueno, tenemos puesto Los sniper Que vayan primero Por los más Uf Qué susto, tío Vale, ya sabéis Que al acercarse A los A los finales De mapa Además Esa gente Eh Tiran de muros, eh Es decir Saltan los muros Vale Tiran de muros Tiran de muros Vale Construcción Complí Construcción Complí Podemos ya Hacer Eso es Que podamos cerrar aquí Hay que tener cuidado Que no se nos cuelen Por aquí Por allí Podemos ya empezar Para los thanatos Eso es Tío Empecemos cuanto antes A poner plataformas petrolíferas Y Cero de mano de obra ¿Vale? Así que esto No nos queda más que Seguir subiendo casitas Las que podamos Faltaría piedra Madera Si tenemos aquí Y por allí Tenemos algo de hierro Vale Esto como va Hostia Un escupidón Un escupidón ¿Eh? Se ha quejado una De que ha sido herida Un gordo Un gordo Vale 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 ¿Ya cerramos? No, ¿verdad? Todavía no cerramos No Aquí Sí cerramos A ver Pero cerramos mejor A ver ¿Por qué aquí no me deja? ¿Por qué hay enemigos cerca? Quizás No ¿Por qué ahí no me dejas? Ah Que está muy Muy cerca Del final del mapa La madre Que te parió Entonces no puedo cerrar aquí Tengo que cerrar de aquí para acá Bueno Pues más fácil Me lo pones Porque hago así ya Vale Vosotras venís aquí Y empezáis A patrullar Tú Hasta aquí Tú Hasta aquí Venga Y tú Vigilando la torre Que se termine Y Prácticamente Podemos empezar A cerrar ya ahí Entonces ¿Qué haces? ¡Ey! Asusté ¡Uf! Vale Ahí me pasa igual Que está muy No me jodas Entonces A ver cómo voy a cerrar yo aquí Por la tontería Espérate Espérate A ver si me deja cerrar A ver ¿Desde dónde me deja cerrar? Esa es otra Hasta que no tenga el Aquí no me dejaría Aquí sí me deja Aquí me deja Vale Para acá Ya no quiero salir yo Para nada Si el límite de mapa Voy a ver dónde Me va dejando Vente para adentro Anda Que te va a quedar ahí Encerradita Tú Vente para adentro Anda Si eso es límite de mapa Ahí como que no me interesa Ya Es que no deja De hecho El doble muro Me quedé sin piedra ¿A que sí? Anda Que no Y no hemos cerrado No hemos terminado De cerrar ahí Bueno Vente aquí anda Que la otra Siga patrullando Para allá O de hecho Tú también Vente a patrullar Para acá Vale ¿Cómo vamos? Qué raro Que no vengan Por el ruido ¿Dónde? Oye Estos muros No nos hemos subido A piedra Y ahora no me va a dejar ¿Verdad? Porque hay uno más cerca Vale Y desde aquí Desde allí no llega Si llega Vale Hasta que no se cargue El enemigo Hasta que no se entere Que esto va a ser gracioso Claro Que yo aquí Ah Pues me faltó Un buraco Tío Ay 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 Vale Aquí ya está esto hecho Luego Con lo cual Se supone Que podemos ya cerrar Eso es Y hacer ese segundo muro Ya está Nos quedamos sin piedra Pero bueno Ya tenemos cierta tranquilidad Vente para acá Anda Hasta que esté esto terminado Cárgate al tonto este Al final va a terminar Partiendo el muro Venga Anda Repáralo Arriba Y Piedra Vale Eh Piedra En todo este espacio Que hemos pillado Nuestras unidades Son atacadas Eh Weah Aquí Vale Building complete Building complete Building complete Tenemos que expandirnos Para cerrar aquí Y cerrar aquí Vale Esto ya podemos Eso es Y eso es Eh Vente aquí Y tú Vente aquí Tú Patrullas Hasta aquí Cuidado 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 Te va a dar Tonta Que te da Vamos a ver Eso Y te pones a patrullar Hasta aquí Y tú Y tú Te pones a patrullar Hasta aquí Vale Vale Ok Y tú Vamos a traer Lo que hay ahí ya Ok Entra no hay una arpía Vale 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 Se aproximan A la colonia Por el oeste Es decir Yo me cago En la leche De paneque Yo me cago En la leche De paneque Chicos De verdad Que me cago En la leche De paneque A ver Vale Vale Yo me cago La leche De paneque Tío Me cago De paneque De paneque De paneque De paneque Ves desayunos De paneque De paneque ¿Qué es lo que necesito? El centro de inteligencia Que no lo hemos descubierto todavía El ejecutor O construimos Centro de infantería Centro de ingeniería Me faltaría trabajadores Y piedra Por el oeste, tío Ya vale Por el oeste es esto de aquí No es esto de aquí, ¿no? No va a dar tiempo, ¿eh? No puedo, además, construirla hasta que no Atraerlos para acá Vale, atraerlos, atraerlos para acá Vale, me están atacando, ¿dónde? Aquí ¿Qué es lo que necesito? Al loro con esto ¿Esto va a estar complicado o no? Complicadísimo Si nos cerramos ahí Y nos ponemos ahí una balista Y nos falta ahorro, tíos Vale, mira por dónde viene la horda, ¿eh? A ver, párate un momentito Dos aquí Dos aquí Porque van a tirar el murete ese Y me voy a cagar la leche Ir reparando lo que podáis Vale Vale, ya está aquí, ¿eh? Ya está aquí Eh... Hay enemigos cerca de este lugar Mira lo que viene por ahí Ahí está la horda, ¿eh? Vámonos, ¿eh? ¿Vámonos? Bien, ya está aquí Vámonos, ¿verdad? Cállate Vámonos, ¿verdad? Vámonos, ¿verdad? No me lo creo, si la pasamos no me lo creo Esto en una dificultad más difícil hubiera sido La leche El ejecutor investigado Prepara lo que puedas Guau tío, aquí me han hecho pupa, no, lo siguiente Dios mío de mi vida Dios mío De mi vida Entonces raíta Porque por aquí ya no nos vamos a expandir más Igual que por aquí no nos vamos a expandir más En el momento en el que podamos cerrar Eso de ahí No, de hecho Esta gente que vayan limpiando por aquí Y esta gente que se dediquen a proteger esto Vale Y teníamos el último muro Estamos faltos de piedras tío Como que Aquí habría que construir ya también otra cantera Que no podemos Vamos por lo menos a poner el murito ese que han partido Y esto si vamos a cerrar aquí Vamos a cerrar aquí En principio Aquí sí lo hemos hecho ya doble Incluso No podremos hacerlo triple Por culpa de Esta torre Ahora le está dando a esta Pero esta torre a lo mejor La podríamos poner otra más para acá De investigaciones ¿Cómo vamos? Uff No estamos investigando Y eso es muy mal Estánatoes requiere 2000 de oro Y para hacerlo el centro de ingeniería Vale, vamos al tema de Granja avanzada Para que el oro No se nos Fastidie Y Bueno Cerraremos aquí en el momento en el que podamos Pondremos también alguna defensa Aquí hay que poner Lo que nos han tirado O no puede ser de otra manera De hecho si por aquí Tampoco vamos a avanzar Estoy por Hacer simples muritos Porque por aquí ya En principio no había más nada No tengo intención de salir Demasiadas murallas Vale, ok Perfecto Y ahí está la torre Bueno, en principio En principio de hecho ¡Ey! No, tío No, ¿por qué haces eso, Fran? Me da igual que se quede bloqueada la puerta Vale Vale, y ustedes dos Venirse aquí con las compis Estoy seguro Tú llegas bien a todos Sí Uff Pues chicos 34 minutacos Sigamos adelante Y De energía andamos bien De mano de obra de lo que andamos fatal Así que Nos falta oro Lo próximo entonces Será Hacer Subir estas casas A estas casas llegaba Sí A esta primera fila Sí llegaba Vale Podremos también esa primera fila Y empezar a construir más casas Por aquí alrededor Y Eh Cuanto antes Eh Cerrar aquí Para tener un segundo muro ahí Cerrar ahí Incluso Quizás cerrar por aquí Pero vamos a terminar Primero esta parte Que Ya verás tú las risas Vale Tenemos oil La cosa que nos viene muy bien Para que en el momento En que tengamos El centro este El centro de ingeniería Donde vamos a poder hacer los tanatos Lucifer no voy a hacer Y Titán no lo sé Sinceramente no lo sé Pero bueno Eh Trabajadores 20 Esos son casas Y oro 2000 Hierro no sobra Bueno Pues chicos Por aquí vamos a dejarlo Espero Un buen like Si creéis que así se merece Y lo dicho No olvidéis Que debéis ser más buenos en la vida Que este Manco jugando Yo creí que no salíamos de esta Menos mal que los grupos El grupo de Sniper Ha entrado por aquí Y Ha podido cubrir Ha podido cubrir Porque esta gente Seguían pegando aquí en la puerta O el grupo grande Bye 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 Gracias por ver el video.